El Ejo de un Tambor El Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Mamá, el Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar El Carnaval sin amor Amor sin Carnaval El Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar El Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Cuando piensas en un bistro Lo era pensar El Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar El Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Yo fui dueño de tu vida Y el Tambor fue tu rival El Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Solo un sonido en la madrugada Y el Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Si los Tambores me llaman, me llaman, me llaman Me voy con ellos Para moverte a un Tambor Mi Ejo de un Tambor Mi Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Solo un sonido en la madrugada Y quédate en la madrugada Y quédate en la madrugada El Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar El Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Yo tuve la cara, 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 cara De payaso En amor sin carnaval El Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Tu no contabas con mi atusia Cuando lo puse a sonar Con el Ejo de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Pero que fue el que me hizo recordar Te estuve al proceder Y te tuve que parar ¡La moña! 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 No sonó, 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 sonó Y ahora que me hagas Me alegro de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Ausencia Tú que pensabas con él Alivio en mi pena Me alegro de un Tambor Fue el que me hizo olvidar Pero que estando contigo me olvido de todas las cosas que hice contigo, contigo mamá Y me voló un tambor, fue que me hizo olvidar Pero que fue el que me hizo recordar de tu mal proceder y me tuve que embargar Y me voló un tambor, fue que me hizo olvidar Pero que amor es un algo sin nombre que obliga al hombre a pagarle la renta a la mujer Y me voló un tambor, fue el que me hizo olvidar Y me voló un tambor, fue el que me hizo olvidar Tu no contabas con mi atusia cuando lo puse a sonar Y me voló un tambor, fue el que me hizo olvidar Si los tambores me llaman, me llaman, me voy con ellos Para poderte olvidar Y me voló un tambor, fue el que me hizo olvidar Pero que fue el que me hizo recordar de tu mal proceder y me tuve que embargar ¡Sanabar! El pomo de Orlando